Básicamente, lo que tienes que entender es que cuando tú ingieres un alimento, tu cuerpo utiliza una parte de la energía de esa comida y almacena el resto. Eso que no es utilizado inmediatamente, esa energía que no se utiliza inmediatamente, va a parar a diferentes depósitos. Primero, el glucógeno hepático y muscular, que el glucógeno es una sustancia que rápidamente puede convertirse en glucosa y ser utilizada como energía. Y cuando los depósitos de glucógeno ya están llenos, lo que queda por depositar va a ir a parar al tejido graso. Es decir, la grasa es un depósito de energía y nuestro objetivo es poder acceder a esa fuente de energía y quemarla, ¿no? Esto sucede mediado por una hormona, por la insulina, ¿sí? Que es esta hormona que se segrega cuando tú comes y que se encarga de realizar todo esto. Primero llevar la energía de las células y luego almacenar lo que no se usa. Ahora bien, cuando tú no comes, sucede lo inverso. La insulina baja y esto le da la señal al organismo de que debe consumir la energía que tiene almacenada los depósitos. Primero va a echar mano en el glucógeno y luego irá a la grasa. Con lo cual, de forma general, ya podemos ver que solo puedes quemar grasa mientras no comes o mientras ayunas. Y ahí ya tienes una primera pista, ¿no? Aunque, evidentemente, luego tendremos que especificar de cuántas horas estamos hablando. Eso, eso. Ahí te iba a preguntar yo por el tiempo, ¿no? Porque no sé si esto con un ayuno de cuatro horas es suficiente ni a qué horas del día. Que aquí también los ritmos circadianos salen a actuar de una forma o de otra. O sea, o la cronobiología, como se llame. Pero yo a veces estoy cuatro, seis, ocho horas de día sin comer de una comida a la otra. Y no noto yo ahí una quema de grasa muy interesante. Bueno, claro. Bueno, a ver, para que tú vacíes estos depósitos. Viste que te dije que hay dos depósitos, ¿no? De forma así muy general. Hay un depósito de glucógeno y ese depósito tiene que vaciarse o casi vaciarse para que tú puedas acceder a la grasa y quemar la grasa. Lo que tú necesitas de tiempo para quemar ese glucógeno, para que se acabe, son entre 12 y 15 horas. Ahí ya entran también otros temas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, cuán flexible seas desde el punto de vista metabólico, ¿no? Cuán, digamos, cuanto más flexible seas, más rápido irás a parar a tus depósitos de grasa. Pero más o menos tienes que contar entre unas 12 a 15 horas para esto.